Música Se prepara para pegarle Castaño en Bellavista Castaño pelota en Alaria ¡Gol! ¡Gol de Bellavista! ¡Aprovechó! Que no supieron abrir bien la marca y Bellavista Sobre cuántos minutos fue que Suárez 26 minutos de juego Gana nuestro bueno, como no sabes El domino que le queda a Maxi Padilla También produce esta torre de la derecha De la derecha de Ciengüenza Que para los suárez le quedó a Maxi Padilla Está adentro, quiere ingresar con todo Pero no puede ¡Gol de Bellavista! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!